Luis Fernando Maldonado Moreno, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, supervisó la construcción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Guanusco. Esta obra, informó Maldonado Moreno, se lleva a cabo con una inversión de $24.717.670 a través del Programa Fideicomiso Fondo Regional de Inversión Federal y beneficiará a más de 4.300 habitantes. Las personas interesadas en conocer sobre ofertas de trabajo con todas las prestaciones de ley, tanto en el Estado como en el extranjero, pueden acudir a las oficinas de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo, Zacatecas, en Fresnillo, Sombrerete y la capital del Estado, donde personal de esta área atiende de manera presencial. En la capital atienden en Ciudad Administrativa, en la planta baja del edificio H, en horario de 8 a 15 horas. En Fresnillo, la dirección es calle Cuauhtémoc, número 7, Colonia Centro, o comunicarse al teléfono 493-983-7450-53. Y en la unidad regional de Sombrerete, en Francisco Javier Mina, número 32B. La Secretaría de Obras Públicas realiza conservación y mantenimiento en distintos espacios públicos de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, con el borrado de grafiti en los puentes vehiculares a la altura de los centros comerciales, el desasolbe de cunetas y alcantarillas del bulevar metropolitano, la limpieza de la ciclovía, recolección de basura en el Parque Arroyo de la Plata y la sustitución del cableado eléctrico que fue robado en dicho espacio, así como la reparación de la falla eléctrica en el bulevar metropolitano, donde cambiaron cables dañados y poliducto, para beneficio de automovilistas que transitan diariamente por esta vía. El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió la convocatoria para participar en la quinta edición de los Clubes de Ciencia 2021, propuesta educativa para acercar a la juventud a la ciencia y la tecnología durante el próximo verano. El director de Difusión y Divulgación, Carlos Iván Cabrera, anunció que las temáticas de los cuatro cursos virtuales son la ciencia ante el cambio climático, física nuclear experimental, ingeniería mecatrónica básica y ciencias atmosféricas. Conoce nuestra atmósfera.